Me complace amarte Disfruta acariciarte Y ponerte a adorar Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sombreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Déjame quererte Entregarte a mí No te falaré Digo yo quiero embellecer Quiero darte un beso Perder con ti mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Un vicio que tengo Un gusto adorarte Nunca olvidarte Y perderte en mis tiempos No te infalaré Contigo yo quiero embellecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Cuidar tus secretos Cuidar tus momentos Aplazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.